Bueno, problemas con los consorcios. Vamos a presentar a nuestra invitada, Cecilia Seijo, que es especialista en temas de consorcios. ¿Cuáles son los conflictos más comunes? Recién hablábamos con Abiel antes de meternos con la cuestión de expensas. ¿Qué pasa con las piletas? Porque ahora los nuevos edificios tienen pileta y esto genera conflicto. Los famosos amenities. Los amenities. Y esto genera conflicto. Sí, así es. Entonces, muchos conflictos en lo que es los edificios, en consorcios, en lo que se dice propiedad horizontal. Ahora los grandes complejos cada vez tienen más partes comunes. Entonces, son más lugares para compartir entre todos los habitantes de un edificio que conviven. Yo siempre digo, es una pequeña comunidad y hay que tratar de llevarse bien y de tratar de convivir con todas estas partes comunes. ¿Por qué? Porque ahora los edificios tienen departamentos, chicos en su mayoría. O sea, cada vez hay edificios de más departamentos, chicos. De solteros, viste. De solteros. De gente sola. Claro, claro. Con muchas partes comunes en donde uno pueda esparcirse y tener ahí la vida social. Pero bueno, esto genera muchos conflictos. Para lo cual hay que imponer y reglar reglas de convivencia para que todos puedan gozar de esas partes comunes. En un edificio donde vivía yo, hasta las 9 de la noche, en pleno verano, vos tenías habilitado para poder meterte a la pileta. Claro. Pero si vos llegabas, si llegás a 8 y media de trabajar, ¿cómo hacías para disfrutar de la pileta en pleno verano? A las 9 cerraban la puerta. Bueno, yo te contaba, tengo una amiga, Pamela, que de hecho le mando un beso a Pamela y también a los chuchis, porque Alfredo está preparando una colita al horno, que me parece que salimos todos de Remix y nos vamos a ir. No, pero yo. Me parece que sí. Bueno, y Pamela tiene en su edificio la pileta más un zoom, más unas parrillas, ¿no? Las parrillas al aire libre. Claro. El tema es que vos subís al ascensor del edificio y tenés un cartel con todas las prohibiciones. No ir con perro, no se puede tomar mate, no se puede tomar bebida, obviamente, ni alcohólica, ni tampoco... Más prohibiciones que... Más prohibiciones que permiso. Claro. Y sí, y bueno, pasa eso, lo que pasa es que hay que regular esas cosas y los propietarios tienen que saber, propietarios, inquilinos, habitantes, tienen que saber que cuando se mudan a un edificio, tienen que acatar todas esas reglas para que sea más sano la convivencia. Sí, generalmente se ponen horarios, se ponen limitaciones en la cantidad de invitados, porque la pileta puede ser usada por todos los habitantes y también invitados. Y de lunes a viernes se puede llevar invitados, por ejemplo, los fines de semana, que es cuando están todas las familias, en muchas ocasiones, ¿no? Sí, en la mayoría de los consorcios, los feriados y fines de semana se prohíbe el ingreso de invitados, porque se supone que van la mayoría de los habitantes que viven en el edificio. ¿Y puede recaer sobre el inquilino o el propietario una sanción económica? Una multa, claro. O sea, lo que tenemos que saber es que el consorcio posee un reglamento de copropiedad. Pero este reglamento es para los grandes temas. Lo que se hace es crear un reglamento interno para regular estas cosas cotidianas de todos los días. Es fácil, o sea, se busca un texto y se acomoda, se acuerda lo más a ese edificio, se aprueba en una asamblea y después tiene que ser acatado por todos los habitantes de ese edificio. Mirá, Abigail, Cecilia, vamos a compartir unas placas sobre los conflictos... Los más comunes, ¿no? Los más comunes de los edificios. A ver, compartimos. Uy, los ruidos molestos, eso es el number one. Creo que lidera siempre, ¿no? Sí, sí. Aparte yo siempre digo, todos estos temas, los conflictos más comunes en los consorcios, son temas subjetivos y son los de más difícil resolución. Porque los temas de mantenimiento, un caño roto o un problema de gas, tarde o temprano se soluciona, porque son temas más objetivos, digamos. Pero estos temas más subjetivos de convivencia son los de más difícil solución. Invitados, mira, ahí tenemos otro, lo que estábamos hablando recién. Invitados no permitidos en los amenities, el estacionamiento en cocheras indebidas, eso también es otra discusión, ¿no? Eso pasa en las grandes torres de Puerto Madero y demás, y también en los estacionamientos de cortesía, en donde viene un limitado, estaciona y se queda hasta el otro día. Bueno, supuestamente se tienen que quedar algunos minutos, algunas horas. Eso está establecido en este reglamento interno que yo nombraba, y que recomiendo establecer en cada consorcio para regular estas normas. Ahora, pero escuchame una cosa, Cecilia, si yo te invito a vos a mi casa, vos venís del interior, y te venís en el auto, ¿cómo te vas a quedar pocos minutos? Bueno, eso pasa, pero imaginate que en ese edificio viven muchísimas personas, y si cada persona tiene un invitado y todos pretenden estacionar en esas cocheras de cortesía, es ahí donde se arma... ¿Lo correcto que estén una o dos horas ocupando esa cochera? Claro, sí, lo correcto es eso. Lo correcto es, cuando yo me mudo a un edificio, lo primero que tengo que hacer es pedir el reglamento de copropiedad y el reglamento interno, porque son las reglas que yo voy a tener que cumplir en ese reglamento, y la mayoría, cuando no se cumplen esas reglas, lo que se hace es que se aplican multas. Entonces, si no cumplo esas reglas, el consorcio me puede aplicar multas, que en la mayoría son económicas. Ahora, lo que se escucha, además entre varios vecinos en distintos edificios, el encargado nunca está. Nunca lo encuentro. Es verdad, es verdad. No es verdad que el encargado nunca está, pero bueno, generalmente pasa ese tipo de quejas. Bueno, el encargado generalmente tiene la vivienda en el edificio, entonces pasa que tiene ya sus mañas, sus costumbres, en donde hace sus tareas de encargado de edificio, limpia, ve si todo está en orden, y generalmente se retira a la portería a descansar y demás. Bueno, en este caso, todos los propietarios que están en el edificio lo pueden controlar, y en muchos consorcios lo que se está haciendo es colocar cámaras en las partes comunes del edificio. Entonces, los mismos propietarios que a veces pueden ver las cámaras en su celular, o el administrador, es una manera de controlarlo, porque no se puede pretender que el administrador del consorcio esté todas las horas en el edificio controlando al encargado. ¿Qué pasa cuando la vigilancia, por ejemplo, en uno de los edificios donde yo vivía, estaba el vigilador que llegaba a las 8 de la noche, se quedaba durante toda la noche, pero a veces el señor se vencía por el sueño y se quedaba dormido? Claro, que eso está mal, porque si él trabaja de vigilador, tiene que estar despierto y controlando la entrada del edificio. En este caso, la mayoría se está atendiendo a instalar cámaras de seguridad. Entonces, las cámaras pueden tener un monitoreo online en el momento, o pueden grabar y después ver las grabaciones si es que sucedió algo. Estas cámaras sirven o para controlar al vigilador, o bien en muchos casos lo están reemplazando. O sea, ahora se está atendiendo a todo lo que es la tecnología. Entonces, se colocan cámaras, se hacen monitoreos, los costos son menores que una empresa de seguridad, y es una manera de controlar y los propietarios, en la mayoría, pueden tener la aplicación en el celular y ver las cámaras de su edificio antes de entrar. Bueno, pero hay edificios, por ejemplo, que no tienen la seguridad las 24 horas, ni tampoco el encargado a las 24 horas. O sea, el encargado está a la mañana, a la tarde hay un suplente. Por ejemplo, en mi edificio es así, el encargado está a la mañana. Vos llegás a las 7 de la mañana y lo encontrás a Mario en la puerta de la casa. Y después, en la puerta del departamento, del edificio. Y después, él se retira al mediodía. Claro. Queda una persona, un otro, digamos, como el suplente o el ayudante, y después a la tardecito otra vez lo tenés a Mario en el edificio. Después, obviamente, ya no hay más personas. Claro. Mario vive en el edificio, pero tiene que estar atento las 24 horas, Mario. Generalmente, el encargado tiene un horario que es por la mañana de 8 a 12 y después de 5 a 8. Y el suplente, como vos dijiste, es a la tarde en algunos consorcios. Bueno, llegado el caso de que haya una emergencia en el edificio y que el encargado está en el edificio, tiene la obligación de atenderla, por más que esté fuera de su horario. Ahora, si llega a haber una emergencia y el encargado no está en el edificio, no tiene obligación de salir corriendo e ir al edificio. Ok, porque tiene su horario reglamentado. Porque tiene su horario reglamentado, por más que tenga la vivienda en el edificio. Y él tiene un horario de trabajo que cumple. ¿Se puede dar, Cecilia, este caso, por ejemplo, que todo un edificio, los vecinos de distintos departamentos, voten para que el portero se retire? Que no tengan encargado. Claro, que quede expulsado. Sí, en muchos casos, en edificios chicos, generalmente, lo que se está haciendo es no tener encargado, alquilar la portería, si es que el edificio tiene una vivienda para el encargado, alquilar esa vivienda, o sea que es un ingreso extra para el consorcio, y contratar una empresa de limpieza para limpiar las partes comunes cuatro horas a la mañana. Pero si hay algún inconveniente con ese portero, ¿pueden tomar la decisión de expulsarlo? Sí, por supuesto. ¿El consorcio tiene esa potestad? Sí, sí, sí. El consorcio, los propietarios se reúnen en asamblea, y en esa asamblea puede resolver sobre cualquier cuestión del edificio. ¿Cómo ser? ¿Despedir al encargado? ¿Despedir al, digamos, al administrador del consorcio? Y lo que se resuelve en esa asamblea es ley para todos, digamos, estuviste o no en esa asamblea. Muchas veces sucede que en los edificios hay un dueño que toma la voz cantante de todo el edificio, como si fuese el administrador, y eso también genera muchas complicaciones. ¿Lo ideal sería tener una persona ajena al edificio que administre todos los pormenores? La parte común. Es decir, los consorcios toman lo que es la administración de consorcios, se recomienda que esa administración sea una persona externa o una empresa externa. En muchos casos, por una cuestión de ahorro, el propio, alguno de los propietarios, como vos bien dijiste, Sabigail, toma la administración del edificio. Pero la verdad que por la experiencia que tengo, tarde o temprano, terminan más problemas, en más conflictos. Sí, peleas y demás. Peleas, porque siempre en lo que es el edificio, el consorcio de propietarios, es una pequeña comunidad y siempre se crean intereses. Entonces siempre va a haber personas que van a decir que el administrador, que es el propietario, está haciendo tareas y cosas tendientes a sus propios intereses. Entonces lo más sano para el consorcio es que el administrador sea externo al edificio. Tenemos algunas otras placas, ¿te parece que las compartamos? A ver, hay otras placas, por ejemplo, los administradores que nunca atienden el teléfono. Y eso doy fe. Y ahí doy fe porque, mirá, la administradora que tiene mi edificio, atiende de 12 a 14. Claro. ¿De qué poco atiende de 12 a 14? Ahora, en esas dos horas tenés que llamarle y que te atiendan. Claro, liquidaciones de expensas en chino mandarin, que es una realidad. Tenerte lleno de un fajo de hoja que parece una resma, más o menos, de todas las cosas que... Ahí está, este tercer punto que lo hablábamos con Abigail, las expensas no paran de aumentar. Lo que se escucha en muchos edificios, Ah, esto es porque los porteros, o sea, encargado de edificio, recibieron un tal aumento y ahora esto lo tengo que pagar yo. Repercuten las expensas. Bueno, sí, con respecto a lo del administrador nunca atiende, la verdad que eso no puede pasar hoy en día. ¿Por qué? Por la cantidad de medios de comunicación que se tiene. Tal cual. El administrador se tiene que hacer valer de la tecnología para dar respuesta a sus clientes, que son los propietarios. Hoy en día tenemos todas las redes sociales, celular, WhatsApp, no puede ser que un administrador no atienda los reclamos del propietario. Sí, o que emparche las cosas, ¿no? Como me ha sucedido, por ejemplo, con un departamento en la costa, la administración emparcha, tenés una pérdida, entonces te emparcha un pedacito del techo, y después esa que te emparchó, te revienta todo el resto del departamento. Nunca te hace el arreglo de fondo. Nunca es el arreglo final, ¿entendés? Siempre es un emparche. Nunca hay que perder de vista el objetivo final, que es el bienestar del edificio. Entonces uno no puede hacer un parche, tiene que ser un arreglo definitivo, porque después va a repercutir en más plata. Pago de las expensas si no funciona nada, eso también es otra realidad. Y después el cobro por el uso de amenitis a pesar de pagar las expensas, eso también es otra. Y mirá, preguntas, a ver. ¿Estoy obligado a pagar todas las obras del consorcio? ¿Sirven las cámaras de seguridad? Bueno, sí. La verdad que las obras que se hacen en un edificio y que fueron acordadas, como dije anteriormente, en una asamblea, van a cargarse en las expensas, y las expensas son distribuidas entre todos los propietarios, así que las voy a tener que abonar, por más que yo no esté de acuerdo con esa obra. Si se resolvió en una asamblea, de acuerdo a las mayorías establecidas, es lo que resolvió la asamblea. O sea, en una asamblea puede haber gente de acuerdo, gente que no, gente que quiera, que no le guste, pero es soberana. Así que lo que resuelva la mayoría va a ser ley para todos. Cecilia, impecable tus consejos. Bueno, muchas gracias. Muy claros, así que vamos a tenerte como mujer de consulta. Dale, a disposición. Gracias. Muy amables, gracias. Muy amables.